Bienvenido Cristian Adler. Muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gerente general de MEPLive. MEPLive Salud. ¿Cómo estamos trabajando? Muy bien, gracias nuevamente por la invitación. Gusto en verte, nos vemos en la cancha por ejemplo. Sí, porque somos decanos con Cristian, ahí nos cruzamos siempre con los chicos. Exactamente, y bueno, acá tenemos las entraditas prometidas. Y como te decía también, se olvida. Ahí está, muy bien. Te decía que cada vez que juega acá de local vamos a tener para el público, tu público, las entradas de Platea. 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 Exactamente. Es un lujo. Y vamos a ver si podemos... ¿Cuánto te ha entrado a Platea? ¿Ocho, diez? Y nueve, diez aproximadamente. Bueno, 20 mil pesos estamos regalando. Y lo vamos a comprometer al amigo Martín, que es de Atlético también. Le mandamos un beso al contador Martín. Exactamente, que nos dé algo de indumentaria como para sortearlo. Ah, buenísimo. Jugamos en primera siempre. Exactamente. Bueno, Cristian, ahí decíamos que vamos a arrancar marzo con aumentos. Un mes. ¿Tuvieron notificaciones ustedes? Sí, sí, sí. Exactamente. Lo que viene, bueno, el tema económico viene todo de la mano y más cuando es prepaga. Nosotros los colegios médicos, odontólogos, quinesiólogos, etcétera, ellos incrementaron su consulta. Están aproximadamente, rondan los diez mil, nueve mil pesos, dependiendo de la categoría de médicos. Se categorizan A, B, C. Entonces también eso lleva a que nosotros aumentemos a nuestros afiliados. Si bien por ahí tratamos de no exponer tanto el aumento, pero por ahí es necesario. Nosotros somos una empresa, tenemos un empleado, tenemos una estructura que mantener. Sucursales. Sucursales, tenemos sucursales, estamos abriendo Córdoba, estamos abriendo La Rioja, estamos abriendo Chaco, estamos abriendo varias sucursales. Entonces, de eso también habla que un poco el incremento de socios que también estamos teniendo, la gente confía en nosotros. No por el hecho de que seamos una obra social prepaga económica, porque no lo somos. Te mentiría. Estamos en un nivel, la verdad, bastante bueno. Estamos dando una cobertura médica bastante interesante. Por eso, nuestro incremento en cantidad en cuanto a socios. Después, bueno, comentarte un poquito más. La gente se renueva, diría Mirta Alegrano, que tenemos nuestra oficina en calle Santiago 464. Atiende de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, hora de escorridos. ¿Los consultorios también están allí? No, los consultorios están en San Juan 486. Tenemos los consultorios, donde tenemos más de 20 especialidades. Después tenemos otro consultorio médico en calle Mendoza, antes de llegar a la avenida Salta, donde también tenemos, creería yo a mi entender, los mejores prestadores, neurólogos. Los mejores profesionales. Con lo que cuesta hoy en día conseguir un neurólogo en Tucumán. Volviendo un poquito para atrás, el aumento, el incremento que tienen ellos es bastante interesante. Entonces nosotros, la gente que tiene MEPLIFE, obviamente en nuestro consultorio, con nuestros médicos, no paga absolutamente nada. Eso es importante. Directamente va con la orden de consulta. Bien, eso es que hay que decirle, ¿no? El que tiene la obra social o el que quiere acercarse para consultar. Porque vos tenés una obra social común. La que tienen todos prácticamente, el empleado estatal. Vos vas con esa obra social y te cobran un coseguro. Te cobran un recargo, exactamente. Un recargo. 10 mil pesos, 5 mil, porque así están. Es entendible también. Un poco la economía de los médicos hoy en día. Pero cuando vos vas a esa obra social te dicen, no tienes que pagar nada. No tienes que pagar nada, exactamente. No, no, con nosotros no tenemos ese problema. Con nosotros va directamente a nuestro, cualquiera de nuestros dos consultorios, lo que es acá Capital, San Miguel de Tucumán, no pagas absolutamente nada. Y la gente que se quiera afiliar tampoco paga un excedente en cuanto al plan que elija. Tenemos tres planes, uno de esos no paga nada. La gente dice, bueno, no pago nada, voy a tener poca cobertura médica. No, tenés todo el 100%. Claro. Farmacia que es importante. Farmacia tenemos un 50% de descuento, tenemos un 40, un 50 y un 60, dependiendo del plan que elija. ¿Internaciones? Internaciones al 100% en los mejores sanatorios de la provincia. No tan solamente en Tucumán, sino también mucha gente busca la especialidad en Buenos Aires que acá no la encuentran. Eso te iba a preguntar, porque ustedes tienen sucursales en prácticamente 10 provincias aproximadamente con las nuevas. Yo me encuentro en Buenos Aires. Tranquilamente podés ir. Tengo MEP Life Salud de Tucumán. Tenés, tenés. ¿Puedo utilizar la obra social en Buenos Aires? Por supuesto. Y si te querés ir a Mar del Plata, ahora que viene Semana Santa, el fin de semana largo, tenés. Y otra cosa más que tenés, tenemos una clínica en Mar del Plata, que también vas directamente con el número de socio, te atendés 100%. Un gimnasio para la kinesiología. Por ahí te vas a la playa, metes más el piecito, tenés la kinesiología ahí. Y lo importante que también tiene esta obra social son, y suma puntos, uno suma puntos. ¿Cómo es eso? Contame un poquito. Cada vez que vos vas, por ejemplo, tenemos la farmacia. Ahí nos vamos a detener, mientras Cristian va explicando. Tenemos una cobertura regional y nacional, como lo que veníamos hablando. Tenemos una credencial digital, que es lo que todo el mundo busca, que hoy en día es la facilidad que tienen todos. Después de la pandemia, creo que todos nos pusimos en viento a lo que es la tecnología. Tenemos el descuento al nuevo socio. ¿Qué significa el descuento al nuevo socio? Tenemos un club de beneficio, es un club de beneficio MEPLIFE, donde tenemos más de 500 comercios adheridos, tanto acá en la provincia como en el resto de la provincia. ¿Con esa tarjetita digital? Directamente, con la tarjetita digital o bien con la credencial física, que hay muchos, como por ejemplo en mi caso, me gusta tener la tarjetita física, donde hacen un descuento entre el 5 y el 30% en comercio adherido. Ahora que empiezan las clases, tenemos comercios conocidos en Tucumán, donde vas y te hacen un descuento hasta el 30% de descuento. ¿En cine, en resto? En cine tienen un 2x1, tienen bares, tienen restaurantes, gimnasios, peluquerías, para comprar zapatos para los chicos también ahora o para uno. Tenemos varios comercios que son... ¿Son pocas las obras sociales que te ofrecen este club de...? Es un servicio que nosotros tratamos de buscarle la facilidad. Por ahí también te lo piden, por ahí el afiliado va y te dice, ¿tenés servicio de ese pelio? Sí, sí lo tenés. ¿Tenés este servicio? Sí lo tenés. Entonces buscamos que por ahí buscaban algo más, darle algo más al afiliado que le damos. Claro, como un marlo también. Exactamente. Uno de los beneficios que le damos es un club, a donde va sumando puntos también y hacemos sorteos, le regalamos algo. Siempre tratamos de mimarlo un poquito como vos lo decís. Bueno, me dijiste que hay tres planes. Tenemos tres planes, Plan Álamo, Sauce y Roble. Bien. ¿Sí? Los tres cumplen con todos los requisitos al 100%. ¿En internaciones? Internación al 100%. Bien. Si bien un plan puede llegar a tener 3, 4 sanatorios, el mayor plan que nosotros tenemos que es el Plan Roble, tiene todos los sanatorios porque trabajamos con los colegios privados que son colegios médicos, colegios odontólogos, etcétera, que recién nombrábamos también. Bien. Tienen acceso 100% y te vuelvo a repetir, si van a nuestros centros médicos, directamente no pagan nada. Claro. Van directamente con la obra. ¿Puedo tener obra social la provincial, pero también puedo tener...? Puedes hacer, que se llaman los prepagos o directos, a donde pasa esto que vos me decís, por ahí tienen el hijo que es mayor, que está sin trabajo, hoy en día está complicado, le hacemos un prepago, un directo, o también el nieto, el sobrino, el vecino, el hijo de la mujer, el hijo del marido, le podemos hacer un prepago. Tiene la cobertura de obra social. Por ahí se confunde que dice, che, pero tengo la misma, sí, tenés lo mismo. Tenés exactamente los mismos beneficios. Claro. Bueno, ¿por qué elegimos MEP Live Salud? Por todo lo que te veo contando. Nosotros la verdad que tenemos un beneficio a la gente bastante interesante. Creo que estamos saliendo de lo que encierra lo que es las coberturas médicas que hay en Tucumán. Cae pecado también que diga yo lo que tengo, lo que nuestra empresa tiene, pero si te acercás tenemos una estructura, tenemos cobertura que por ahí otras barras sociales no la tienen afuera. Tenemos cobertura, por ejemplo, en Buenos Aires, tenemos en Mar del Plata, tenemos en Córdoba, tenemos en Chaco, tenemos en varias provincias, en Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Catamarca, donde te podés atender tranquilamente. ¡Gracias!